Cumbia Con gana Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y luego hace como matraca Que traca, 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 traca 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 Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiquiti, tiquiti, tiquiti Que tracataca, tracataca, tracataca Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita